Poco más de una semana queda para el inicio de las celebraciones de fiestas patrias. Es por ello que los distintos servicios de salud y agrícola se encuentran trabajando para garantizar la calidad de lo que se consumirá en esta fecha y si además cuentan con todos los permisos en regla. Por ello que la mañana de este lunes personal del SAC llegó hasta el minimarket La Oferta en Temuco para corroborar que la chicha que comenzarán a vender en el lugar cuente con todos los requisitos, tanto en documentos como así también en su correcta elaboración. Realizamos las fiscalizaciones en los lugares de expendio de bebidas alcohólicas y sobre todo chicha en este momento estamos haciendo una fiscalización. Básicamente es verificar el cumplimiento de la ley de alcoholes, la 18.455, que establece las normas para la producción, el envasado y la comercialización de este tipo de bebidas alcohólicas. Sobre todo en esta época del año nosotros como servicio intensificamos nuestros controles. Una fiscalización que de no resultar positiva trae aparejadas multas e incluso el decomiso y destrucción de toda la partida muestreada, falta que de ser reiterada, puede llevar a la clausura del local. Es un producto que no se elabora en la región, por lo tanto se trae en envases que son los apropiados y acá se realiza un reembase de este producto, en que lo que uno puede advertir es que el producto tenga un aroma a frutas, obviamente, porque se ha detectado en fiscalizaciones que hay presencia de alcohol porque son adulterados bajo adición de otro tipo de bebidas alcohólicas o derechamente agua. Desde San Javier, la séptima región y ya por 10 años consecutivos, traen la chicha en el minimarket la oferta, local donde es reembasada para su venta con precios que se mantienen en relación a los del año pasado. Es una chicha que ya la traigo aproximadamente 10 años y la gente me está esperando, esa es la verdad, me espera en esta fecha para poder degustar. Mira, el precio está igual que el año pasado, no hemos subido nada. Una botella de un litro 600 la estamos vendiendo en 2.100 pesos y un bidón de 5 litros, 5.900 pesos. 3.000 litros de chicha esperan vender en la oferta. Y es que esta bebida es, sin lugar a dudas, una infaltable en estas fiestas dieciocheras, la misma que no estará ausente en fondas y ramadas, hasta donde también llegarán los fiscalizadores para garantizar que de lo único que usted debe preocuparse es de pasarlo bien y celebrar.